Muy bien, bueno, vamos a hacer una cuchara porque en aquellos niños o niñas que les encanta dibujar y les piden hacer una cuchara en la escuela, va, vamos a hacer una cuchara en efecto y rápido aquí en esta parte que me sobra, vamos a hacer las dimensiones, primero una cuchara va a ser así, va recuerden que acaba de una manera muy delgada y tiene el grosor más grueso oh sí, después de esa parte viene lo que sería la cuchara, ya todo depende de la cantidad que tenga, un ligero doble, un ligero doble y después comenzaríamos a unir, eso es, muy bien oh sí, tiene un poco de profundidad porque estamos a un nivel, ¿qué te gusta? un nivel, un nivel secundario, por de ellos hagamos otra, un nivel un poco más inferior, nivel kinder, nivel kinder, vamos a hacerlo ya tenemos este, ahí está la cuchara que hice rápido al lápiz ¡Tarán!